¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Diana Karenina de Vida Vegana. Bienvenidos a un nuevo video de receta. Y pues ya es diciembre, mi mes favorito. A mí me encanta la época navideña y todo lo que tiene que ver con navidad. Me gusta muchísimo. Así que con mucho cariño les comparto esta receta para preparar galletas de jengibre. Podemos hacer muñequitos, muñecos de nieve, bastoncitos, cualquier figurita que se les antoje. Así que sin más, vamos a verla. Okidoks. Aquí tengo un recipiente y mi colador para tamizar mis harinas y que no se hagan grumitos. Y la primera harina que voy a tamizar es taza y media de harina de garbanzo. La harina que yo estoy usando es muy finita. Les dejo el link en la descripción para que vean dónde la pueden conseguir. A continuación voy a pasar por el colador taza y media de harina de avena que yo hago en casa. Nada más hay que moler bien finito en la licuadora. A continuación una taza de harina de almendra. Igual les dejo en la descripción donde yo la consigo. Voy a pasar por el colador también nuestras especias. Aquí tengo dos cucharaditas de jengibre en polvo. Dos cucharaditas de canela en polvo. Un cuarto de cucharadita de clavo de olor en polvito y de nuez moscada. Una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a tamizar muy bien y después vamos a incorporar bien todos nuestros ingredientes secos. A continuación voy a poner tres cuartos de taza de miel de piloncillo. Si la quieres hacer en casa es muy fácil. Te dejo el link a la receta en la cajita de descripción. Y voy a agregar una cucharada de extracto de vainilla. Voy a revolver muy bien hasta formar una masa. Esta masa se va a hacer muy pegajosa porque tiene muy poquita grasa. Entonces vamos a tratar de utilizar un plastiquito. Yo utilicé una bolsa de plástico reciclada limpia y le voy a poner un poco de harina de garbanzo para que no se me pegue. La voy a hacer paquetito y la voy a dejar reposar una media hora en nuestro refri. Aquí tengo en mi superficie un tapetito de silicón para hornear y la enhariné muy bien porque nuestra masa tiende a ser muy pegajosa porque no tiene mucha grasita. Aquí tengo mi molde para cortar galletitas de hombrecito de jengibre y ya que reposó nuestra masa le voy a poner un poquito más de harina de garbanzo por encimita y voy a cortar un trocito. Más o menos calcula de qué tamaño es tu molde para saber más o menos qué pedacito vas a cortar. Yo voy a ir haciendo las galletas una por una porque se me hace más fácil de esta manera manejar esta masa. Cada vez que voy a hacer una galletita voy a enharinar muy bien para que no se me pegue nada y voy a aplanar. Si no tienes un rodillo puedes utilizar un vaso como lo estoy haciendo yo bien enharinado. Vamos a aplanar y el grosor de mi masa en este caso será aproximadamente de unos 3 milímetros. Entre 2 y 4 milímetros tú vele checando qué grosor prefieres para tus galletas y voy a cortar mi muñequito de jengibre. Y así lo voy a hacer con toda mi masa. Y bueno ya terminé todas mis galletas y me sobró un pedacito que no alcanza para ninguno de los moldes que tengo. Así que ¿se acuerdan de mi hot cake de Olaf? Les dejo el link al video del hot cake de Olaf por si quieren saber la historia. Y decidí hacerme una galletita de Olaf con lo último que me quedaba de masa. Hashtag equipo Olaf si es que ustedes también lo ven como yo. Ya acomodé bien mis galletas en mi charola para hornear y las voy a hornear a 180 grados por 10 minutos máximo 12 minutos. La cuestión con esta masa es no tiene que verse cafecito por abajo. No te esperes a que se ponga cafecita la galleta por abajo porque eso quiere decir que se quemó y te va a quedar muy dura la galleta. Lo que buscamos aquí es que la galleta tenga un color uniforme doradito como bronceadón dorado y que no se haga cafecita para que no se te haga dura la galleta. Sácalas del horno, déjalas enfriar muy bien y pasamos a decorar. En total me salieron 21 galletas. Ok, aquí tengo un par de cucuruchos para decorar con nuestro glaseado. Lo puedes hacer con una bolsita ziploc si sientes que tienes más control. Pero esta es otra opción que les quiero dar. Estos cucuruchos los hice con papel encerado delgadito. Aquí tengo un cuadrado que corté a la mitad en diagonal. Entonces tengo dos triángulos. Vamos a tomar uno de estos triángulos. Vamos a tomar como referencia no este piquito sino la parte de abajo. Esa parte va a ser nuestra punta del cucurucho. Así que voy a tomar un extremo y lo voy a pasar hacia arriba, hacia nuestro piquito de arriba. Y luego voy a envolver con el otro extremo hacia el otro lado y voy a tomar del costado. Y voy a comenzar a jalar con mi mano como lo pueden ver aquí para hacer la punta súper finita y que se cierre nuestro cucurucho. Queremos que este cucurucho esté cerrado, que no tenga ningún agujerito. ¿Ok? Entonces ya que tenemos nuestro cucurucho listo, voy a tomar las pestañitas que quedan en el extremo y las voy a doblar para asegurar este cucurucho y que quede todo en su lugar. Entonces voy a tomar la primera pestaña y la voy a doblar hacia afuera. Y la segunda pestañita que fue la que envolvió el cucurucho la voy a meter hacia la parte de adentro. Valga la redundancia. Entonces asegurémonos de que estas pestañitas queden bien dobladas y bien aseguradas y ya tenemos un cucurucho listo. Ok, para el glaseado voy a utilizar una taza de azúcar glas. El azúcar que voy a utilizar es marca Zulca. Esta azúcar es vegana. ¿Qué quiere decir esto? Que no utilizan huesos carbonizados para refinar ni para hacer blanca esta azúcar. En general el azúcar blanca se refina con huesos carbonizados de animales. Esta marca no lo hace. Aquí tengo mi taza de azúcar glas y voy a agregar al principio una cucharada de leche vegetal. Yo voy a usar de soya pero tú puedes usar la leche vegetal que tú prefieras y voy a mezclar muy bien. Si siento que mi mezcla me pide más líquido voy a agregar media cucharada más y voy a ir viendo cómo estoy de consistencia. La consistencia que estoy buscando es esta que tengo aquí en la pantalla. Esta es la consistencia que me va a ayudar a crear la decoración que quiero. Voy a llenar la mitad de mi cucurucho, le voy a cortar con unas tijeras la puntita y voy a comenzar a decorar. Es muy importante cubrir el glaseado restante con un papelito o un plástico para que no se reseque. Bueno, no soy experta en este tema pero lo estoy haciendo simplemente con mucho cuidado poco a poco. Tómate tu tiempo si no tienes demasiada experiencia decorando galletas y te puedes apoyar con tu otra mano para si sientes que te tiembla mucho la mano que está decorando la galleta. Ayúdate de tu otra mano para tener mayor estabilidad y puedes hacer los diseños que se te ocurran. Yo aquí le hice unas manguitas en zigzag a algunos muñequitos, a otros les puse bufanda, a otros les puse pantalones con tirantes. Aquí tenemos nuestro Olaf que le puse su nariz y su carita feliz con su dientecillo que no se ve muy bien pero ustedes tienen imaginación como yo. Y aquí llenaron nuestras galletas de jengibre, también tenemos unos bastoncitos por acá. Y ya quedaron nuestras galletas de jengibre veganas sabrosonas. Espero que lo disfruten mucho, ideales para comer con una tacita de chocolatito caliente o cafecito, qué rico. Y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado esta receta. Cuéntenme en los comentarios cuál es su época favorita del año, si les gusta navidad, si les gusta celebrarlo, cuál es su comida o postre favorito navideño. Y no olviden etiquetarme en redes sociales si preparan alguna receta del canal. Y bueno, esténse atentos a mi página de Facebook porque muy prontito les tendré un regalillo por ahí. Así que no se olviden, les dejo el link de mis redes sociales acá abajito en la descripción. Y pues bueno, ustedes y yo nos estaremos viendo muy prontito en un video nuevo. Mientras les mando muchos besitos navideños, muchos abrazos calientitos y pachones. Les deseo mucho amor y mucha paz y muchas ricuras en esta navidad. Los quiero mucho, mucho, mucho. Muchas gracias por darse una vueltita al canal. Si quieren ver más videos como estos, recetas, blogs, etc. No olviden suscribirse, picarle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un video nuevo. Y bueno, ya. Los dejo ir en paz. Muchas gracias por verme hoy. Nos vemos muy prontito. Y adiós.